Ahí bailaba la nena soledad, en una noche llena de estrellas Ahí bailaba la nena soledad, vengo mirando todo mi power La zona norte no la deja de bailar, ya tengo tiempo con todo este power La zona norte no la espera pa' bailar La dinastía de los reyes vallenatos La leyenda de Niva, el estudio de la 24, sabaneros de la croc, de pelotos, los cohesinocos, presentes los pelotos y los pelotos El negro baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su manquete, con su tabaca, su mochila y agua ardiente El negro baila con su manquete, con su tabaca, su mochila y agua ardiente Gente de la 3 y es presente, y compadre, compadre Rex, en la croc, George, en Dallas, Texas Y yo le quiero cantar, para los tronco locos que son 100, 100 y 6 Para Pedro y Carre, pa' Mosquille, para Roque, aunque se saca la baza, para Choque y Pepe Porque en su veces se saca la baza, para Choque y Pepe Cese de la frentina de Niva, baura, porque dopo